Chalón, el día de hoy vamos a aprender acerca de las fiestas del Eterno. Son convocaciones establecidas en la Torah, en la instrucción, a perpetuidad, en el tiempo señalado. Las fiestas del Eterno se encuentran señaladas en el libro de Baikra, Levítico, en el capítulo 23, y ellas se encuentran vigentes, como toda la Escritura. La única diferencia que existe entre la época antigua y la que estamos viviendo es que las condiciones son distintas, y entonces se deben recordar las fiestas y cumplir con aquello que sea posible hacer en el lugar donde nos encontremos. La instrucción es la siguiente, Baikra, Levítico 23, 2. Habla a los hijos de Israel y diles, Las fiestas señaladas del Eterno que vosotros habréis de proclamar son santas convocaciones. Estas son Sabat, Cese de actividades, Pesach, Pascua, Hat Amaxot, Panes sin levadura, Shavuot, Semanas, Yon Teruah, Día de trompetas, Yon Akhipurin, Día de las expiaciones, Sukkot, Cabañas, Shavuot, Cese de actividades, La instrucción está en Baikra, Levítico 23, 3. Seis días se trabajará, pero el séptimo día será Día de Shavuot, Santa convocación en el que no haréis trabajo alguno. Es Día de Shavuot, a el Eterno, Donde quiera que habitéis. Shavuot es un día dedicado al Eterno, En el que debemos cesar de las actividades y procurar el descanso y el chalón. Shavuot es el séptimo día de la semana. Pesach, Pascua, pasar por alto. La instrucción está en Baikra, Levítico 23, 4 al 5. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es Pesach del Eterno. Pesach, recuerda la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Mitraín, de Egipto, Cuando fue sacado el pueblo con brazo fuerte y grandes señales. Pesach, es el día 14 del primer mes. La instrucción está en Baikra, Levítico 23, 6 al 8. El día 15 del mismo mes, es la fiesta de los panes sin levadura, para el Eterno. Por siete días comeréis pan sin levadura. Esta festividad es el tiempo en el cual se suspende el consumo de levadura en cualquiera de sus formas, Por un periodo de siete días. Hag amakzot es el día 15 del primer mes. Shavuot, semanas. La instrucción está en Baikra, Levítico 23, 15 al 22. Contaréis desde el día que sigue al día de Shabbat, desde el día en que trajiste la gavilla de la ofrenda mesida, Contaréis siete semanas completas. Contaréis cincuenta días hasta el día siguiente al séptimo día de Shabbat. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna a el Eterno. Cuando ceguéis la miez de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sobrante de vuestra miez. Lo dejaréis para el pobre y para el forastero. Yo soy el Eterno vuestro Elohim. Esta festividad contempla el conteo de siete semanas más un día para un total de cincuenta días. Shavuot comienza al día siguiente del Shabbat después de Pesach. Yon Teruah, día de trompetas. La instrucción está en Baikra, Levítico 23, 23 al 25. Otra vez el Eterno habló a Moshe, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, El séptimo mes, el día primero del mes, tendréis día de cese, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. Esta festividad es donde se escucha el sonido del shofar y se permanece en un estado de alerta. Es una instrucción del toque del shofar, como el día en que el Eterno realizará su juicio. Yon Teruah es el primer día del séptimo mes. Yon Akhipurim, día de las expiaciones. La instrucción está en Baikra, Levítico 23, 26 al 32. Y el Eterno habló a Moshe, diciendo, A los diez días de este séptimo mes será el día de expiación. Será santa convocación para vosotros, y humillaréis vuestras almas, y presentaréis una ofrenda encendida a el Eterno. Tampoco haréis ningún trabajo en este día, porque es día de expiación, para hacer expiación por vosotros delante del Eterno vuestro Elohim. Si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortada de su pueblo. Esta festividad es el día en que se aflige el alma, para arrepentirse por los pecados cometidos. Es un día de perdón y de expiación. Yon Akhipurim es el décimo día del séptimo mes. Sukkot, Cabañas. La instrucción está en Baikra, Levítico 23, 33 al 36. Y el Eterno habló a Moshe, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, El día 15 de este mes séptimo es la festividad de las cabañas. Se celebrará a el Eterno por siete días. Esta festividad es en los días en que se recuerda el peregrinaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, habitando en tiendas o cabañas durante una semana. Sukkot es el día 15 del séptimo mes. Estas son las festividades que el Eterno quiere que recordemos. Shabbat, Cese de actividades Pesach, Pascua Hak Amatzot, Panes sin levadura Shabbat, Semanas Yon Perua, Día de trompetas Yon Akhipurim, Día de las expiaciones Sukkot, Cabañas Yon Akhipurim, Día de las expiaciones No olvidemos que estos días están señalados como santas convocaciones en los que el Creador desea que nos acerquemos a su presencia. Shalom El Eterno te bendiga 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 El Eterno te bendiga